¿Qué tal amigos? Hoy Apple va a liberar iOS 18.3 acompañada del resto de actualizaciones de sus sistemas operativos y en este vídeo os voy a mostrar todas las novedades que trae esta versión y vamos a ver qué tal se comporta en equipos recientes como el iPhone 16 pero también en otros más antiguos como el iPhone 11 así que bueno si tenéis dudas antes de actualizar este vídeo os interesa. Antes de empezar sí que os pediría por favor le deis un me gusta al vídeo que os suscribáis y que dejéis un comentario ya que este tipo de interacciones ayuda a que el vídeo llegue a más gente pues si tiene mejor y nos ayudáis muchísimo así que venga que no cuesta nada. Bueno vamos primero con lo evidente y es que esta actualización es compatible con todos los dispositivos que soportan iOS 18 es decir desde el iPhone XR en adelante así que si vuestro dispositivo está en esta lista en cuanto Apple libera la actualización os deberá salir disponible los ajustes de actualizaciones de software. Dependiendo del dispositivo que tengáis es verdad que la actualización pesará más o menos en mi iPhone 16 Pro han sido exactamente 7 con 38 gigas y si le damos a más información podremos ver un resumen de las novedades y correcciones que han incluido pero bueno para eso estoy hoy aquí así que venga vamos allá. Y bueno empezamos con Visual Intelligence y es que Apple con esta actualización ha añadido dos nuevas características que sí que nos mostraron cuando se presentó esta función junto a los iPhone 16 pero que todavía no estaban. Y es que ahora cuando activemos esta función con el botón de control de cámara si enfocamos a un animal o una planta será capaz de identificarlos en tiempo real dándonos una identificación de este si así lo deseamos y también nos permitirá agregar eventos al calendario yo el otro día hice varias pruebas y la verdad que lo hizo sin ningún problema. Por cierto el otro día un suscriptor también lo preguntó y lo aclaro por si las moscas efectivamente Visual Intelligence solo está disponible en los modelos de iPhone que cuentan con botón de control de cámara en este caso los iPhone 16 y 16 Pro. Vamos con otras mejoras de Apple Intelligence que por supuesto os recuerdo que todo esto que estoy diciendo es solo para los que viváis en países con soporte para Apple Intelligence. Yo por ejemplo para mostraros todas estas novedades y clips que estoy poniendo en el vídeo he tenido que crearme una idea de Estados Unidos en fin es lo que hay esperemos que esto cambie pronto. Y a ver la primera novedad es que ahora va a venir activado por defecto Apple Intelligence cuando instalemos la actualización vale así que en caso de que no queramos utilizarlo vamos a tener que meternos en los ajustes y desactivarlo manualmente. Luego por otro lado a la función de resúmenes inteligentes de notificaciones que bueno tantos dolores de cabeza le han dado a Apple en estas últimas semanas le han metido mano. Por ejemplo han desactivado temporalmente que en estos resúmenes se incluyan apps de entretenimiento y noticias al menos hasta solucionar el problema que estaban provocando que se inventaran las noticias. Ya os conté que la BBC estaba furiosa porque muchos titulares de sus noticias el resumen de Apple Intelligence lo cambiaba por completo y decía cosas sin sentido. Por ejemplo que Rafa Nadal era gay o cosas por el estilo. Bueno también ahora Apple va a indicar con letra cursiva cuando la notificación que vemos en la pantalla de bloqueo ha sido resumida con Apple Intelligence. Además si nos metemos a los ajustes de notificaciones veremos que Apple avisa de que estos resúmenes podrían contener errores. Así que como veis se quieren cubrir las espaldas. Para terminar lo relacionado con Apple Intelligence que sepáis ahora también que los Jmoji la funcionalidad que nos permite poder crear emoticonos con una breve descripción. Bueno ahora son más accesibles dentro de la app de mensajes ya que si pulsamos en el menú más vamos a poder acceder rápidamente a ellos para crear el que deseemos. Nos vamos ahora a la calculadora porque esta ha recuperado una función que bueno se perdió con las últimas actualizaciones. Si por ejemplo hacemos una operación vease 50 más 5 y pulsamos igual obtendremos 55. Pero si pulsamos igual de nuevo la última operación se repetirá sobre el resultado. Es decir que cada vez que lo pulsemos en mi caso sumaría 5 al resultado anterior. Nos vamos ahora a los ajustes del control de cámara. Pero bueno antes el icono del menú de control de cámara en accesibilidad. Ahora también ya se adapta a la interfaz oscura con el resto de iconos cuando activamos que los iconos de nuestro sistema se vean de esta forma. Esto ya sabéis lo incluyeron con iOS 18.2 pero no se aplicaba correctamente a este botón en particular. Y como decía ya que estamos hablando del control de cámara. Precisamente si nos vamos a los ajustes del control de cámara dentro de los ajustes de la cámara. Ahora el apartado dedicado a bloquear el enfoque y la exposición ahora se lee como tal y no con abreviaturas. Antes creo que se leía bloqueo de AE partido AF. Esto ya va a ser menos confuso sobre todo para gente menos entendida en el mundo fotográfico. Nos vamos a Safari y es que ahora cuando hagamos una captura de pantalla de una página completa. Si usamos la herramienta de recorte para quedarnos con una región concreta. Ahora es posible que nos salga un cartel como este avisándonos de que el contenido recortado no se ha eliminado del PDF. Y que podría seguir siendo visible con algunas aplicaciones. Y atención a lo siguiente porque en una de las versiones beta de iOS 18.2. Es decir la versión que salió ya a finales del año pasado. 9to5Mac encontró referencias a una aplicación inédita que se llamaba Invitaciones o bueno Apple Invites. Luego Apple eliminó el código en la versión final cuando lanzó la actualización. Pero con la beta 2 de iOS 18.3 volvió a aparecer. Bueno tras analizar el código la gente de 9to5Mac creen que esta aplicación está diseñada para ayudarnos a organizar reuniones y eventos presenciales. Pero entiendo que tendrá alguna función extra que la diferencia de la de calendario. Ya que al final esto ya lo podemos hacer con la de calendario. Así que en fin no sabemos que pasará. No sabemos si se estrenará pronto. Si se la estarán guardando para iOS 19 o si la descartarán. El tiempo lo dirá. Pero que sepáis que a modo de curiosidad el código de iOS 18.3 va diciendo esto. Y hablando del código. El código de la versión Release Candidate que es sobre la que yo estoy haciendo este análisis. Da pistas también sobre un posible fondo de pantalla para cuando esto se lance de forma oficial. Y es que a ver os cuento. Un colaborador de más rumores descubrió una referencia a Unity 25. Y a ver en los últimos cuatro años sobre estas fechas. Apple anunció una campaña llamada Black Unity. Que normalmente incluye una nueva correa para el Apple Watch. Una esfera para este Watch. Y luego un nuevo fondo de pantalla de juego para el iPhone. Así que no sería descartable que con la actualización que vamos a instalar todos en unas horas. O en unos días entiendo que en unas horas. Podamos ver también nuevos wallpapers. Turno a hablar ahora del rendimiento. Y a ver. Apple en sus notas informa que esta actualización corrige un problema por el cual el teclado podría desaparecer al iniciar una solicitud escrita a Siri. Y otro en el que la reproducción de audio continúa hasta que la canción que estuviésemos escuchando termina incluso después de cerrar Apple Music. Así que si sufríais alguno de estos dos problemas que sepáis que Apple ya los ha solventado. Yo debo decir que mis sensaciones desde que instalé la Release Candidate tanto en el 16 Pro como en el iPhone 11 han sido muy buenas. En mi día a día no he experimentado ningún fallo molesto y la experiencia es muy fluida. Precisamente como la experiencia es como se espera, es totalmente óptima. Quise utilizar la app de Givench para cuantificar cuánto optimizada está esta versión con respecto a iOS 18.2 y iOS 18.1 en ambos dispositivos. Y a ver. En mi iPhone 16 Pro me ha dado 3490 puntos en single core y 8622 puntos en multicore. Y en mi iPhone 11 1731 puntos en single core y 3760 puntos en multicore. En el caso del iPhone 16 Pro vemos como el rendimiento apenas ha variado y las diferencias entran dentro del margen de error en las tres versiones. Y en el caso del iPhone 11 tenemos mejores datos que con iOS 18.2 pero seguimos por debajo de iOS 18.1 principalmente en rendimiento multicore. Y en cuanto a la batería la verdad es que el rendimiento ha sido en mi caso muy constante durante todas las vetas de iOS 18.3. Aunque es cierto que desde iOS 18.2 noto que ha bajado la autonomía. Así que podríamos decir que estas son un poco las sensaciones que os puedo compartir. Ahora me da la sensación de que necesito menos horas de actividad para llegar a un 50% de consumo diario que es más o menos mi media. Y ahora la gran pregunta ¿merece la pena? Pues a ver, os soy muy sincero como siempre. Es que para los que seguimos sin disfrutar de Apple Intelligence pues esta actualización es una más. Nada verdaderamente reseñable. Yo os animo a que me comentéis lo que os parece en los comentarios. Aunque por lo que leí en los comentarios de mi vídeo del otro día no hay mucho entusiasmo precisamente. Mi esperanza es ver que pasa ahora con las vetas de iOS 18.4 ¿no? Porque iOS 18.4 es la versión en la que previsiblemente Apple Intelligence va a llegar a más idiomas y cuando salga en abril llegará también a la Unión Europea. Entonces no sé si van a esperar hasta el final de las vetas para activarnos Apple Intelligence o si ya desde las primeras vetas aquí en España por ejemplo podremos utilizar Apple Intelligence. En fin, es una pregunta que esperamos resolver muy pronto y que por supuesto lo haremos aquí en la manzana mordida. Así que ya estás dándole al botón de suscribirte si todavía no lo has hecho. Y por mi parte nada más amigos de verdad que muchísimas gracias por ver el vídeo y por aquí os dejo otros vídeos recomendados por si os habéis quedado con ganas de más. Y además son muy interesantes de verdad echadles un vistazo. Y a mí me veis mañana con más aquí en la manzana mordida porque ya sabéis somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.